¡Ay, boys! Bienvenidos a este jueves, déjenme cerrarla aquí, ya estoy jueves 21 de octubre del 2021, cada vez más cerca, cada vez más cerca de este fin de año. Gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes, señores y señores, tenemos un programa padrísimo, está con nosotros Alma, la verdad es que los programas de Alma gustan muchísimo porque, aparte que nos trae temas muy interesantes, pues hace todo esto de las conexiones, conectarse con el ser fallecido, y la verdad que se gusta mucho, deja a la gente muy satisfecha y cada vez va ganando más y más adeptos, va teniendo más seguidores y nos gusta mucho que sea, por supuesto, aquí en la casa de todos ustedes de una radio, Alma, por supuesto, ya es de la casa, es de los sobrevivientes. Mi querida Almita, ¿cómo estás? Hola, hola, mi Maro, pues muy feliz de acompañarlos, a ti y a mi hermosa Liz, en este juevesito, que ya con frío, aquí en Ciudad de México, ya, ya huele a pan de muerto, ¿a poco no? Ya huele a pan de muerto, un poquito frío, está todo medio loco, ¿no? De repente calor, luego frío, luego llueve, luego no, pero bueno, es parte del cambio climático. Hoy has visto las lunas hermosas que han estado saliendo. Las lunas de octubre, son las más hermosas, mi amita. Hermoso, hermoso. Exactamente. Oye, déjame saludar rápidamente, mi querida Yasmín Fajardo, mi querida Yasmín, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, sintiéndome muy afortunada y privilegiada de estar hoy con Almita, ya se lo decía, fuera de la ida antes de entrar, son programas especiales, cada que anuncias un programa, cada que tengo el previo, me emocionan los temas, porque siempre hay mensajes amorosos, y la manera en la que los dice Alma, me encanta, entonces, feliz, feliz de estar aquí, bienvenidos a todos. Son muy buenos temas, son muy buenos temas, por supuesto, los que siempre, y aparte me gusta que Alma, fíjate que ese comparte, pues, yo le pregunto, oye, ¿de qué vamos a hablar la semana que entre? Y no creas que me dice, vamos a, no, me dice, oye, tengo estas tres opciones, cuatro, ¿cómo ves? Y entonces nos da chance de elegir, ¿no? Lo cual me parece extraordinario, y que yo me he dado cuenta que siempre elegimos el mismo, ¿no? La verdad es que yo digo, este está muy bueno, yo le digo, ¿cómo? Ese, ese, ok, ya, como que siempre nos hemos ido por lo mismo, y curiosamente. Es como una conexión bonita. Es como una conexión, sí, cuando yo lo coné, ya le comento ya, hacia Leo, y a todos los demás, ahí fíjate que Alma va a hablar de esto, ¡ay, qué padre, está muy interesante! Entonces, desde ahí empieza como, como el interés y el calorcito, ¿no? De lo que se va a tratar el programa. Pero bueno, antes de arrancar, mi querida Almita, saludar a mi querido Leo, que anda, Leo anda en una encomienda especial, por eso va a estar días sí, días no con nosotros, por supuesto que siguen en la radio, por supuesto que es parte de nosotros, de los sobrevivientes, pero está charleando. Entonces, cuando hay chamba, cuando hay llamados, pues él tiene que estar acudiendo, y yo creo que va a estar así, pues este, esto, lo que resta de este mes, y todavía yo creo que todo noviembre, si no es que diciembre, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero mientras tanto, pues aquí estamos con mucho gusto cubriéndolo, y tratando de hacer un programa extraordinario. Antes de arrancar, le quiero decir a la gente que se va conectando, mi querida Jazz, que Almita, como siempre, muy linda, accedió a hacer canalizaciones. Recuerda a la gente que esto es precisamente lo que Alma hace cuando conecta con el ser fallecido. Entonces, ¿qué te parece, Jazz? Tú di el hashtag, ¿qué hashtag te gusta? Para que nos vayamos en el orden, nos vayamos en el orden, y ya sabes que luego yo sé que la gente se empieza a desesperar, y piensa, oye, yo, yo falté, y no sé qué, entonces. Ok, pero, pero yo quiero saber el orden, ¿a partir de ahorita o a partir de que, digamos, es tiempo de la gana? A partir de que, digamos, ¿no? A partir de que, digamos, para que, para que ahorita la gente ponga atención, porque nos trae Alma un tema muy interesante, que se llama Contratos del Alma. Y yo ya había leído algo, y ahorita le quiero preguntar a Alma, por supuesto, vamos a tener muchas preguntas, pero, pues que mejor primero empieza ella contándonos qué es esto, de qué va este tema, mi querida Almita. Pues un súper tema, Maro, porque realmente se trata de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir que todo está escrito, que si ya solamente venimos aquí a cumplir ciertas misiones y ciertas encomiendas que nosotros tenemos? Y déjame platicar de que eso, los contratos del alma, lo que sé es lo que los ángeles me han enseñado, como siempre, y es lo que quiero compartir. Primero quiero que sepamos qué es un contrato del alma. Literal, recordando mis tiempos de abogada, como este contrato, este acuerdo de voluntades que nosotros tenemos para cumplir con un compromiso recíproco. Es decir, nada pasa por casualidad, mi Maro. Todos nosotros hacemos un contrato antes de bajar a esta tierra. Imagínate nada más, en realidad, como se los he dicho en varias ocasiones, nosotros somos alma, somos espíritu, no somos un cuerpo físico. Este cuerpo es solo mi vehículo que elegí para transitar en esta experiencia terrenal, pero nosotros somos alma. Y entonces nuestra alma ya está viviendo en el plano espiritual antes de bajar a la tierra. Entonces, imagínatelo de esta forma. Nosotros nos acercamos con la creación, con el universo, con Dios y le decimos, ok, vamos a bajar a la tierra, pero ¿qué es lo que voy a aprender? Nosotros no bajamos aquí solo por casualidad o porque se nos ocurrió. Nosotros venimos a desarrollarnos, a crecer, a aprender en este plano. Entonces, imagínate nada más que nosotros como almitas, que ya hemos vivido varias veces, nosotros decimos, ah, mira, mi vida pasada vine a aprender la humildad, vine a aprender el desapego, vine a aprender los límites. Y entonces ya tenemos varios aprendizajes y necesitamos ir a esta tierra a seguir aprendiendo. Y para esto nosotros creamos un documento espiritual llamado Contrato del Alma, en el cual hace cuenta que es donde escribimos la película de nuestra vida. En este contrato nosotros somos los actores principales y empezamos a editar, a narrar nuestra vida. Ahí ponemos quiénes van a ser nuestros grandes amores, elegimos nuestros padres, elegimos nuestros hermanos, nuestros maestros, elegimos a todos los representantes de esta película. Entonces, nosotros antes de bajar a esta tierra nos reunimos con todas esas almitas que van a participar en esta vida. Y entonces nos ponemos frente a ellos y les damos un rol en nuestra vida. Y comenzamos a decirle, a ver, tú vas a ser mi papá, tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi hijo. Y a cada uno de ellos les damos una enseñanza. Y les decimos, a ver, mamá, tú me vas a enseñar esto cuando estemos en la tierra. Tú me vas a enseñar esta lección. Y entonces comenzamos nosotros a escribir y a firmar ese diálogo con cada uno de ellos. Incluso aquellos a los que nosotros nos chocan, los que llamamos nuestros enemigos o los que no nos caen bien, también los adherimos a este contrato. Es por eso que quiero platicar de que en este guión, en esta película de nuestra vida, en donde nosotros escribimos nuestras más grandes enseñanzas, es ahí en donde a cada uno le damos un rol de maestro. Existen tres tipos de maestros. El maestro amoroso, que es aquel maestro con el que siempre nos vamos a desahogar, es aquella mamá, aquel esposo, aquel amigo, que siempre va a tener unas palabras de aliento para nosotros. Aquel que nos va a abrazar, nos va a apachar, donde solo vamos a recibir amor. Donde nosotros vamos a llegar con él y le vamos a decir, oye, fíjate, ay, no te preocupes, yo te amo, estoy contigo. Y vamos a recibir exclusivamente amor. Después situamos a estos maestros amorosos. Podemos, pueden ser varias personas. Incluso nosotros podemos poner en qué etapa de nuestra vida va a llegar este maestro amoroso a llenarnos de esta calidez. Los segundos maestros que nosotros elegimos son los rasposos. Son aquellos maestros de vida que a pesar de que los queremos, vienen a sacar esta fuerza de nosotros, ¿no? Supongamos que es algún hermano que lo queremos con todo el alma, pero cómo nos choca que nos venga a decir las cosas en nuestra cara, porque nos pone malas, porque nos hace enojar, porque nos desespera. Y este maestro rasposo trae estas enseñanzas que a pesar de que nos queremos tanto, nos hacen hasta cierto punto de satinarnos. Y también tenemos a los maestros rasposos, que son aquellos maestros que de verdad nos caen como en una patada al hígado, porque de repente nos desesperamos un montón y decimos, ay no, ¿por qué tengo este jefe que todo el tiempo se la pasa gritándome? ¿Por qué tengo esta vecina que cada rato estoy peleando con ella? ¿Por qué tengo a esta persona que de repente no nos caemos, pero no sale de mi vida? Y es que estos tres tipos de maestros vienen a enseñarnos siempre algo. Entonces, en este guión de nuestra vida, en esta película, nosotros les vamos a asignar a cada una de las personas que entran a nuestra vida, un papel de maestro, ya sea amorosos, tormentosos o rasposos. Y dependiendo de la elección que nosotros le demos, va a ser la fuerza con la cual ellos van a permanecer en nuestra vida. Cada uno de ellos viene a enseñarnos algo. Es por eso que de repente nosotros tenemos personas que entran a nuestra vida, se quedan un rato, nos dejan ciertas lecciones y desaparecen. Y por más que las buscas, las llamas, estás tan al pendiente, ya no tienen más que enseñarte. De repente nosotros este contrato lo hemos cumplido. Imagínate nada más, Maro, la magnitud que tenemos nosotros como para decir, a ver, quiero que entres a mi vida, me enseñes esto y salgas de ella. Solamente vienes, me enseñas y te vas. Y entonces nosotros comenzamos a tener esta edición de nuestra vida. En este contrato del alma, nosotros elegimos bajo libre albedrío, porque es donde más gozamos del libre albedrío, cuando no tenemos un cuerpo físico limitante. Cuando somos literal libres, es ahí cuando elegimos qué quiero aprender, qué me hace falta aprender para mi evolución, qué me hace falta bajar a la tierra y volver a practicar hasta que ya lo domine y puede estar como esta almita totalmente libre. Muchas personas siempre me dicen la pregunta y me dicen, ay alma, ¿quién va a elegir morirse trágicamente? ¿Quién va a elegir una enfermedad dolorosa? ¿Quién va a elegir eso? Ojo, es que desde una visión espiritual, las cosas no se ven con tanto drama como las vemos aquí en la tierra. Aquí en la tierra le echamos emoción, aquí en la tierra le echamos miedo, le echamos ego, le echamos dolor a las situaciones que nos tocan vivir, pero desde el cielo, desde esta parte del universo tan majestuosa desde donde emanamos, las cosas no se ven tan dolorosas. Es decir, si tú elegiste que, por ejemplo, ese padre que tienes no viviera contigo o esa persona que tanto amas falleciera antes de tiempo, aquí desde el mundo espiritual no se ve el dolor tan grande, porque desde ahí solamente observamos la enseñanza. Esa enseñanza maravillosa que viene a dejar aquí a la tierra. Entonces, en estos contratos del alma nosotros firmamos con cada uno de ellos y le decimos, ok, entonces bajamos y nos vemos, por ejemplo, el 21 de octubre del 2021 nos vamos a ver y vamos a hacer un programa en donde le vamos a recordar a toda nuestra auditoría, a todas estas personas, que existe un documento llamado contrato del alma para que no se tomen las cosas tan en serio, para que recuerden que aún esto es un proceso de enseñanza, para que recuerden que todos venimos a aprender algo y nosotros en estos contratos es donde venimos a establecer estas partes de enseñanzas. Entonces, elegimos nuestras enfermedades. Si cualquier enfermedad que nosotros hayamos padecido o que padezcan algunos familiares que tornen y que nos hagan crecer, estas enfermedades nosotros las elegimos, porque solamente así vienen a dejarnos estos grandes recordatorios. Y después algunas personas me dicen, oye Alma, ¿a poco yo elegí conjunto con mi hijo que muriera tan corta edad? Que es uno de los dolores más grandes que venimos a pasar. Ojo, todo lo elegimos. Nada pasa por casualidad. Todo forma parte de un contrato. Y entonces nosotros cuando elegimos estas partes que aquí en la tierra las vemos dolorosas, la misión principal es eliminar el dolor de la enseñanza para observarlo desde el amor. ¿Para qué venimos? ¿Para qué venimos a hacer estos contratos? ¿Para qué venimos a hacer estos contratos? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para elevar nuestro nivel de conciencia. Para aprender a vivir desde el amor incondicional. Si nosotros, Milis y Maro, ya si Maro, si nosotros empezamos nuevamente a recordar que somos seres de luz, que somos llenos de amor incondicional, que venimos a emanar, a dar y a vibrar en amor. Si nosotros recordamos esta parte, vamos a volver a estar desde el amor y vamos a regresar a esa fuente divina y dejaremos el sufrimiento a un lado. ¿Para qué hacemos un contrato para crecer? ¿Cuántas veces las personas sufrimos cuando alguien se divorcia? Y decimos, no, es que el amor de mi vida se me está yendo y me está dejando aquí. Qué mala onda que me engañó. Aún eso está en tu contrato. Más bien pregúntate, no por qué, sino para qué me está tocando vivir esta experiencia de vida. Ante cualquier situación que te esté generando dolor, recuerda que esto tú lo escribiste, que solo tú eres el editor, el creador, el co-creador de tu propia vida. Tú tienes el poder de elegir. O lo miras desde el amor, desde la tragedia, desde cortarte las venas y estar ahí sufriendo. O lo eliges desde el crecimiento. Todas las situaciones que nos tocan vivir bajo cualquier contexto de vida tienen una enseñanza maravillosa. Y eso es lo que tenemos que observar. Si nosotros ante cualquier situación dejáramos de ver el dolor y lo viéramos exclusivamente desde el amor, recordaríamos una parte de estos contratos, Maro. Y de manera inconsciente nuestra alma lo sabe. ¿A poco no has escuchado a personas decir, en mi próxima vida voy a hacer esto? En mi próxima vida ahora sí me voy a casar. En mi próxima vida voy a tener muchos hijos. Porque de manera inconsciente nuestra alma sabe que existen estos contratos de vida. Y por eso lo vamos haciendo de manera constante. Nosotros bajo ese contexto de recordar que tenemos una enseñanza empezamos a escribir de manera consciente e inconsciente en cada experiencia de vida que venimos a vivir en este plano, las experiencias próximas que queremos pasar. Y es que si nosotros recordáramos que una vez al terminar este contrato del alma y nosotros partir, volvemos a reunirnos con todos los actores que participaron en nuestra película y volvemos a reunirnos aún con esos maestros rasposos que decimos, gracias por cumplir este contrato de vida, gracias por darme esa fortaleza, porque en aquel momento había olvidado amarme a mí mismo y cuando me hiciste sufrir, me hiciste llorar, me hiciste llevar esta gran experiencia de vida, recordé que me tenía que amar a mí misma. Gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papá, mamá, por esas experiencias que me dejaron asertivas o no tan asertivas ante mi percepción terrenal, porque ojo, Los Ángeles, mi querido Maro, siempre me han explicado que esta vida es como un cine, cada uno estamos sentados en una butaca y los que ven, lo que ven los de enfrente no es lo mismo los que ven los de atrás, ni los que ven de la derecha, ni los que ven al centro, ni a la izquierda. Cada uno de nosotros miraremos esta experiencia de vida desde nuestra percepción, desde nuestra película, tal vez hoy yo formo parte de tu película y en tu película vengo a cumplir este contrato de solo recordarte estas partes, tal vez alguna de las cosas que tú escuches durante estas transmisiones o estas pláticas que hemos tenido, solamente vienen a recordarte y a decir, ah, ok, escuché de alguien decir que yo puedo darle esa percepción, que yo puedo cambiar esta enseñanza y este simbolismo de vida y eso me va a ayudar a obtener un mayor crecimiento, Maro. Si dejáramos de preocuparnos tanto acerca del dolor o acerca de quién tiene la razón, empezáramos a mirar todo desde los ojos del amor, te darías cuenta que en verdad es que todos estamos unidos por este contrato. Es por eso que habiendo tantos millones de millones de habitantes en el mundo, tú solamente congenias con unos que son con los que pactaste en esta tierra. Imagínate nada más la dimensión con que ahora tenemos las redes sociales y sin importar en el país en donde estemos, nos volvemos a reunir sin importar las creencias ni todo lo que tengamos, exactamente nos encontramos en el minuto exacto en el cual lo pactamos. En ese momento en el que tú y yo acordamos en la edad, en el segundo, en la situación que nosotros acordamos volvernos a reencontrar, sin importar si te encuentras en otro país y hablas otro idioma, si tienes otra creencia, nos volvemos a unir. Es ahí en donde está la magia del alma, la magia de la energía, donde no tiene fronteras, en ese lugar en donde todo es posible, es ahí en donde volvemos a recordar cada uno de nuestros contratos de vida. Y ojo, los contratos no están diseñados para sufrir. No es que nosotros hayamos dicho, ah, ok, entonces le va a dar esta enfermedad a mi mamá para que todos en la familia estemos sufriendo y la pasemos súper mal y entonces estemos en carencia y estemos en dolor. No, estos contratos fueron diseñados únicamente para crecer, para aprender. Es por eso que ahora que quiero que nos preguntemos a nosotros mismos qué necesito aprender de esta situación. Solamente así recordarás una parte de tu contrato, recordarás por qué decidiste darle ese rol a esa persona, por qué lo elegiste, por qué elegiste la enfermedad. Y en ese mismo contrato, mi querido Maro, cada uno de nosotros hemos elegido nuestra manera de regresar al amor, nuestra manera de trascender. Es ahí en donde de repente nos cuestionamos. Nadie se va de esta tierra ni antes ni después. La puerta de salida es solo una puerta de enseñanza, sin importar si morimos de un infarto, de un atropello, de algo tan trágico, ni mucho menos forma parte de nuestra enseñanza, forma parte de mi contrato. ¿Te imaginas, Maro y Jazz, que en ese momento tú pudieras recordar a qué edad elegiste darle fin a ese contrato? ¿De qué manera elegiste darle fin a ese contrato? Tal vez eso te dará la magnitud de decir, tengo que vivir, tengo que aprovechar, tengo que dejar de ponerle tanto dolor o tanta intención de sufrimiento a esto que me está tocando vivir. Porque recuerdo que yo lo creé, todo esto que estás viendo es tu película, tú la escribiste y solo tú tienes el poder de darle una percepción diferente a la situación de vida que te está tocando vivir. Así que si hoy estás sintiendo ese peso tan grande, si hoy sientes que perdiste ese ser querido y que nunca jamás te vas a volver a recuperar, si sientes que esta situación te está saliendo de tus manos, solo recuerda que existe un documento llamado Contrato del Alto, que fue diseñado para aprender y para enseñar. Que todas las personas que cruzan en tu camino solo son maestros, que vienen a dejarte una enseñanza, valora y honra cada uno de tus procesos. Recuerda que en este 2021 tú estás viviendo esta era para esta enseñanza, esta evolución como alma, como espíritu, porque no va a ser eterna, porque solamente es momentánea y porque todas las cosas pasan. Nada, ni el dolor más grande se va a quedar en tu vida para siempre, solamente está aquí para enseñarte algo, para dejar una huella de crecimiento en ti. Si tú recuerdas esta parte, dejarás de darle la percepción de dolor a todo y se la darás desde el tinte de amor. ¿Cómo ves, mi querido Maro y Jazz? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, pues hay muchas preguntas, va a haber muchos comentarios, ahorita igual le pedimos a la gente que vaya interactuando con nosotros. Pero de entrada yo te quiero hacer un comentario, una pregunta, mi querida Almita. Basándonos pues en el principio de libre abeldrío, que nos has hablado mucho de ellos y que bueno, también mucha gente lo hemos leído en diferentes fuentes. En ese sentido de libre abeldrío, yo tengo entendido que uno puede conscientemente en cualquier momento rescindir ese contrato, rescindir ese convenio. Si hay algo que no estés tú pudiendo superar o no te esté gustando vivir. Es decir, que a la mera hora digas, ¿sabes qué? Este contrato que yo pude haber hecho, porque no lo recuerdo, pero el contrato que yo pude haber hecho con la pareja, con el papá, con el tío, con el maestro rasposo o el maestro, el que sea, no lo quiero vivir, no lo quiero, lo rompo y lo deshago. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué te han dicho los ángeles? Fíjate nada más, es súper interesante esta pregunta que hiciste. En realidad rompemos el vínculo del rol que le dimos al maestro, pero no rompemos la enseñanza. Es por eso que a veces repetimos la enseñanza. Diferentes actores, diferentes situaciones, misma enseñanza. A veces nosotros hacemos esto precisamente, decimos, por ejemplo, ya me rompió el corazón el papá de mis hijos, no lo quiero más en mi vida, ya no te quiero dar este rol. Y rompemos ese contrato que tengo de rol con ese maestro. Pero la enseñanza sigue presente. Si no la has cubierto, se vuelve a repetir. Exactamente. Y hay una frase que yo utilizo mucho que los ángeles me enseñaron, en donde yo puedo cambiar el rol que le doy a mis actores. Y es cancelado, borrado, eliminado, en todas y cada una de las direcciones del tiempo. Si tú quieres cambiar el rol de un maestro, cancelado, borrado, eliminado, en todas y cada una de las direcciones del tiempo. Y ahí digo, te libero y el nombre de la persona que voy a liberar. Solo le voy a liberar el rol, no la enseñanza. Tú eliges. Es decir, por eso. Y además el rol contigo. El rol que tenga que ver contigo. El rol contigo. Así es. Es por eso que a veces lo mejor es rendirse al plan. Si ya lo tienes ahí, ya tienes ahí enfrente a tu maestro, aprende la lección, supéralo y se va. Si ya no tiene más que enseñarte, saldrá de tu vida. Si ya no estás vibrando en la misma sintonía, ya no tiene que permanecer ahí. Pero nosotros elegimos, mi maro, ¿a poco no sería más fácil superar la lección aprendiendo la enseñanza? ¿A poco no sería más fácil decir, bueno, si tengo que aprender a poner límite, en lugar de que cada rato se me aparezcan maestros que me digan o que me enseñen que tengo que poner un límite, entonces aprendo a poner un límite y ya no se me va a presentar esa lección porque ha sido lección superada. Y entonces ya lo entendí, ya lo aprendí, lo supero y lo traspaso. Eso sería muchísimo más fácil. Pero como seres humanos, Maro, a veces nos cuesta trabajo rendirnos. Porque el ego cada rato nos está enchuquizando y nos está diciendo, ay no, porque no, no te dejes y díselo y peleate y bla, bla, bla y demás. Y no nos permite ver la enseñanza. Solamente miramos la enseñanza cuando dejamos de ver desde el dolor. ¿Qué hay del karma? Alma, rápidamente, ya es para continuar con esta idea y ya nos dices tú ahorita tu comentario. ¿Qué hay del karma? ¿Qué hay del karma que uno genera si hay un libre acuerdo, si fue un acuerdo? Un acuerdo, ¿sabes qué, Alma? Yo voy a ser tu papá, te voy a hacer sufrir, te voy a abandonar o te voy a matar, ¿no? Porque todos los acuerdos vienen ahí. ¿Qué hay del karma si hay un previo acuerdo entre tú y yo? Es que primero tenemos que saber, mi querido Maro, que el karma no es un castigo. Literal, el karma es solo una consecuencia de los actos que nosotros hemos elegido. Recuerda, Dios, el universo te pone ante la situación y te dice, tú eliges. Tú tienes que darle esta enseñanza. Tú eliges cómo darle esta enseñanza. Y entonces, si nosotros elegimos desde un lugar no tan amoroso, entonces vamos a generar una consecuencia. Y esa consecuencia se va a regresar porque va a decir, hey, no aprendiste. Necesitas volver a aprender. Y para esto generas eso que las personas llaman karma. A veces diferentes creencias lo manejan con teorías muy amplias. De decir, bueno, yo tengo que generar este karma de volver a regresar a esta tierra, sufrir, 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 hasta que aprendan la lección. En realidad no es tu karma, es tu consecuencia. ¿Por qué? Por no haber elegido aprender la enseñanza. Porque cuando estuviste frente a ese súper dinero, en lugar de elegir, disfrutarlo y portarte de manera diferente, elegiste el egoísmo, elegiste la avaricia, elegiste el encerrarte en tu círculo. Y entonces te dicen, ok, aquí está la consecuencia. Tenéis que volver a repetir esa lección hasta que la aprendas. Y hay personas que tardamos vidas, Maro. Imagínate nada más vidas en aprender una lección. Porque nuestra mentalidad, nuestra conciencia no ha sido aperturada. No hemos elegido abrirnos a un mundo invisible. Y seguimos cerrados con cuadrados en decir, no, esto es así. Esto tengo que obtener. Esto tengo que hacer. Y tardamos vidas y volvemos a regresar, a regresar, a regresar en esta tierra hasta que lo aprendemos. Y a mí me han explicado los ángeles que los roles se van cambiando. Y entonces imagínate nada más si en una vida me tocó ser, por ejemplo, a la persona que asesinaron, a esta persona que murió. Tal vez en mi siguiente rol me toca ser el asesino. Es por eso que ahí venimos a romper los juicios. Porque tú eres, has sido o puedes ser ese hermano que tienes en frente. Es por eso que siempre los ángeles nos dicen, no juzgues, no juzgues. Porque tal vez hoy tú no estás viendo, pero a lo mejor en alguna enseñanza te tocó ser esa persona. Te tocó estar en sus mismos zapatos. Tal vez hoy vemos a alguien con desprecio y decimos, ay no, ¿cómo se deja? O con crítica, ¿no? Típico, ay mira, aquí viene una persona que por su aspecto físico la juzgamos. Tal vez en tu siguiente vida te toque ser esa persona. Y entonces vas a sentir y vas a experimentar esa enseñanza. Y no es tu karma, es la consecuencia de los propios actos que te tocaron vivir. Y es ahí en donde nosotros vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo lecciones. El universo es tan amoroso. Los ángeles, Dios es tan amoroso que te va a decir, yo te pongo aquí. Tú sabes lo que tienes que hacer porque conoces la diferencia entre lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Pero tú eliges, eliges si la amas, si le pegas, si le rompes el corazón, si lo abandonas. Tú eliges hasta dónde quieres avanzar y tu alma va a ir trabajando estos procesos. Estas vidas, mi querido maro, que nosotros estamos haciendo, solo son procesos de vida. Es natural y es normal que nos equivoquemos. Pero también es una gran enseñanza aprender a reconocer nuestros errores. Y aprender a reconocer que a pesar de que somos seres conscientes, aún nos falta mucho que aprender. Y cuando yo manejo estos temas espirituales, mi maro, muchas personas me dicen, ay, qué fácil entonces ha de ser. Porque pues ya le preguntas a los ángeles o ya sabes o seguro no te equivocas. Y yo les digo, no, es así. Nadie es perfecto. Absolutamente nadie. Y los maestros tan grandes espirituales son perfectos. Porque no se trata de ser perfectos, se trata de ser humanos. De aprender. Siempre me dice Arcángel Miguel, si ustedes fuesen más humanos, reconocerían que forman parte de este infinito universo. Dejarían de latigarse tanto para empezar a aprender. ¿Cómo ves, mi maro? Muy bien. Muchas cosas hermosas. Me quedan dos de lo que decías. Me parece que de alguna manera si en este contrato del alma tú ya elegiste a los actores, mi intuición me dice, déjalos estar. Agradece ese papel que jugaron. Pero creo que es la manera más fácil. Y la otra alma es que yo creo que a veces somos, o puedo hablar por mí, y soy cabezadura y nos cuesta trabajo decir qué vine a aprender con esta persona, con esta otra. Entonces, ¿cómo puedo pedir ayuda de los ángeles para reconocer la lección y para pasarla de más suavecito, sin tanto raspón, por ejemplo? ¿Se puede? Claro que sí, Jazz. Y de eso se trata. Que nosotros a través de esta energía angelical y que a través de esta energía de amor comencemos a hacer las lecciones más amorosas. De eso se trata. Y hay una llave maestra que abre todas las puertas, Jazz. Es la gratitud. Siempre que lo haces desde la gratitud, sin importar el maestro que tengas de enfrente, pareciera que la magia prevalece. Porque se abre la puerta de la conciencia. Padre mío, gracias por esta enfermedad que sin duda puse en mi contrato el alma, pero que voy a elegir no pelearme con ella. Y que entonces la voy a aceptar. Y al aceptar la lección, la transformas inmediatamente porque eliminas el dolor, eliminas el ego de esa situación y la transformas. Y eso no quiere decir que a lo mejor esa enfermedad se va a quitar. Tal vez la vas a tener que vivir porque tiene una enseñanza para ti y para todas las personas que van a tocar en tu camino, pero ya no la vas a ver desde el dolor. Y eso la va a transformar en algo muchísimo más amoroso. A mí me sorprende ver a mis pacientes que de repente están pasando situaciones de enfermedad tan grandes y dicen, ya entendí que le tengo que agradecer a ese cáncer. Ya entendí que le tengo que agradecer a esa amputación de pie, a esa hipertensión, a esa diabetes, porque dejé de pelearme con ella. Ahora le entiendo, la abrazo, la acepto. Y eso lo transforma todo, mi querida Jade. En realidad, si nosotros utilizáramos esta llave para abrir esas grandes lecciones que de repente nos hacen pasarla mal o nos hacen llorar, si empezáramos a tener esta gratitud y eligiéramos verlo desde ahí, transformaríamos cualquier situación de vida. Y esta vida se volvería más liviana. Y con ayuda de Los Ángeles, mirando desde el amor, mirando desde esta guía, desde esta paz, comenzaríamos a transformar estas lecciones para vivirlas muchísimo más amorosas. Hoy recordamos todos que tenemos este libro albedrío. O lo sufres, o lo vives y lo disfrutas. Tú eliges. Y es ahí en donde decimos, órale, pues ya ahora sí voy a dejar de hacerme la víctima, dejar de estar en drama, para empezar a abrirme al amor. Y eso haría una vida mucho más llevadera para todos, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien, muy padre, muy bonito, mi querida. ¿Yas, tú tienes ahí el timeline de la transmisión? Infinitos, infinitos comentarios. Me voy a ir rapidito. Pero muchos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Pili GR, como siempre, hola. Ani, analízame. Hola, Alma. Hola, Jazz. Hola, Maro. Qué interesante tema. Mil gracias por compartir. Pili, nos saluda otra vez. Jazz, Maro, Almita, corazones, corazones. Pati Maza, también nos saluda. Hola, Teresa Paz. Hola, mi Almita y a todos. Saludos a todos también de Pati Maza. Teresa Paz, nos manda símbolos de bendiciones. Norma López, buenas noches. Bendiciones infinitas para ti también. Muchísimas gracias. Victoria Rodríguez Vázquez. Hola, buenas noches desde Puebla. Saludos y bendiciones. Bendiciones para ti también. Irene Hurtado, buenas noches. Saludos. Gloria Chay, hola. David Aguilar Varela. Hola, buenas noches. Bane Bane. Hola, hola, mi alma hermosa. Hola, UNER Radio. Gracias. Gloria Chay, buenas noches. Andrea Neira, buenas noches a todos. Un beso enorme a Alma. Pili GR, Alma es bondadosa y muy especial. Preciosa su forma y su carisma. Pili, que también le estás mandando saludos a Leo. Y dice de él que es un guerrero y le decía lo mejor. Que te cuides mucho, mi Leo. Yuli Sánchez, Solamaro, Yasmín, Almita, aquí presente. Y espero me toque saber qué contrato hice con Dios o el universo. Norma Ortiz, Almita, qué delga, ¿te ves? Dulce María Mesa, Soberanes, hola, hola. Yoltsin Sámano, buenas noches, Almita. Andrea Morales, hola, Almita. Claudia de Méndez, hola, buenas noches, Almita. Claudia Sánchez, hola, linda noche. Ireire Ortega, ya llegamos, Almita. Caro Hernández, holguín, hola, buenas noches a todos. Saludos desde Tehuacán. Saludos. Estela Basurto, buenas noches, Almita y los de cabina. Claudia Sánchez, bendiciones para todos. Claudia de Méndez, buenas noches, chicos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Padrísimo. Guille García, hola, muy buenas noches. Maro, ya, Almita. Ya, famalet, hola, buenas tardes, noches. Ok. Maribel Cortés, bonita noche a todos. Y está preguntando Maribel Cortés, el hecho de que mi hermana anda con mi ex, ¿eso lo pude elegir yo? Y a lo mejor ahí me paro, un tantito. A ver, a ver, Almita. Y fíjate ya que sí, efectivamente. Eso lo pudo elegir tanto ella como estos actores en su vida. ¿Qué te quieren enseñar? Tal vez te van a enseñar el desapego. Tal vez te van a enseñar a amarte a ti misma, a dejar en libertad y a ser libre tú. Tal vez en este momento la vida te está tratando de decir esta lección tan grande. No juzgues. Ama incondicionalmente. Empieza por ti mismo. Empieza a valorarte. Empieza a sonreírte. Empieza a amarte. Tal vez si te das cuenta desde ahí, dejarás de eliminar el dolor y la tragedia de decir, ay, anda con mi hermana. No. Simplemente les doy la libertad de ser felices porque tal vez mi felicidad también pertenece a otro lugar. Si nosotros la vemos desde ahí, ¿ya? Y dejaremos de verte desde el dolor. Y tal vez esa amiga comenzará a darse cuenta que creó esta historia simplemente para crecer. ¿A poco no? Es que se escucha tan chévere el hecho de decir, imagina que todas esas personas que hoy están en tu vida, las conociste antes de bajar esta tierra. Les diste un rol, les diste una enseñanza y las invitaste a bajar. Entonces, acéptalo. Y desde la gratitud permite observar la enseñanza, trasciende la traspasa y continúa hacia adelante. ¿Cómo ven? Qué difícil, ¿no? Qué difícil porque... ¿Qué hermosa vez? Pues, sí, depende, ¿no? Como estaba diciendo Alma, no es lo mismo ser parte de la historia que verla sentada desde la butaca de adelante, la de lado, la de atrás, ¿no? Entonces, digo, sí me queda claro lo que está diciendo Alma, pero digo, qué difícil a la vez decir, bueno, pues perdona al hermano, perdona a la expareja, y yo sé que eso es parte de la enseñanza, pero qué difícil. Pero fíjate que el ego es quien hace las cosas difíciles. Sí. Para el ego es lo que le cuesta trabajo entender, porque el ego te cuestiona, y el ego te va a decir, ¿y por qué? ¿Y si es tu hermana? ¿Y no se pudo buscar a alguien más? Porque el ego te va a arrastrar. Claro. Pero si tú dices, ok, tal vez él no era el amor de mi vida. A lo mejor el amor de mi vida está en el otro lado, a lo mejor yo le pedí al universo un nombre diferente. Y entonces, en lugar de verlo desde el dolor, te das cuenta que esto te está abriendo las oportunidades, tal vez para encontrar la persona perfecta para ti. Y si entonces dices, guau, esto me está liberando para darme cuenta que tengo otras opciones, pues entonces voy a ver todo desde el crecimiento. ¿Tú te imaginas, Maro, que un día tú y yo pactamos encontrarnos? Yo no sé cómo me encontraste o cómo te encontré. Lo que sí sé es que ya estaba escrito que nos teníamos que volver a ver y que teníamos que estar aquí, al igual que Jazz, al igual que Leo, al igual que todos nuestros amigos que nos están viendo. imagínate la magnitud y la perfección del universo que nos volvemos a encontrar. Y yo siempre les digo a mis pacientes, yo no estoy aquí para enseñarte nada. Yo solo estoy aquí para recordarte lo que tú ya sabes, pero que con el tiempo has olvidado. Y solamente estoy formando parte de tu sueño para venirte a dejar estos recordatorios. estoy en tu película para cumplir este contrato de recordarte ciertas lecciones. Y cuando termine de recordártelas, tendré que desaparecer para que continúes tu camino y dejaré todas esas enseñanzas tatuadas en mi alma para que el día que tú y yo nos volveremos a encontrar en el cielo, nos veremos con el mismo amor que siempre nos ha unido. ¿Cómo ves? Muy bien, suena inclusive hasta romántico, ¿no? Suena romántico, suena... A mí me parece sanador. Cuando alguien te hace mucho daño, muchísimo daño, sabiendo que tú de alguna forma u otra lo elegiste, entonces dices, no es él, soy yo y lo que mi corazón y mi alma tiene que aprender. Y entonces tomo la lección y lo dejo, porque al final de cuentas el que va a sentir el enojo, la rabia, el dolor, la tristeza, o todo, es uno mismo. El otro no, 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 ¿qué? Es simplemente el actor, como nos está diciendo Alma. A él no le va a pasar nada. El que se queda con la angustia, con el desazón, pues somos nosotros. Entonces a mí sí se me hace sanador y maravilloso, o sea, sí, 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 hermoso. A mí me parece muy bonito. Y que tenemos que cumplir con ese rol, mi jazz. Fíjate nada más, y rápidamente les quiero contar una historia recientísima que me pasó hace un par de días. Iba bajando aquí de su casa y me mordió el perro de mi vecino. Me mordió el perro. Y cuando yo bajé y le dije, oye, me acaba de morder tu perro, mi vecina me dijo, ¿sabes qué? No me importa, Tantán, es tu problema. Paso. Yo me vine en un principio enojada, asustada, a mi casa, y me senté y dije, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es la lección? En este proceso de vida, la persona que me mordió, yo conocí a su mamá de esta persona que falleció hace como cuatro años más o menos, y yo me sentaba y le llamaba a mi amiga y le decía, amiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué reaccionó de esta manera tu hija? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que aprender? Y me pidió ella y me dijo, mira, quiero decirte que cumplas este contrato del alma que tienes con ella. Y yo le decía, ¿pero cuál? ¿Qué? Y me dijo, tenéis que enseñarle que hay un límite en esta tierra. Y yo le decía, pero yo no quiero enojarme con ella, pero yo no quiero, ¿qué hago? Y me decía, de la manera más amorosa posible, tenéis que enseñar que como yo soy su mamá y yo ya no estoy, tiene que ya aprender a responsabilizarse y hacer como esta parte de crecimiento. Y yo le decía, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, en tu contrato está aprender a poner un límite amoroso. Y en el contrato de ella está aprender a madurar. ¿Qué tienes que hacer? Y te lo juro que lo primero que vino a mi mente fue, tengo que ir a levantar una constancia de que el perro me mordió, porque a ella tiene que mandarle a traer un citatorio donde la concienticen que tiene que madurar y que eso no solo le va a servir para la cuestión del perro. O sea, ya ni se trataba del perro, en realidad se trataba del crecimiento que ambas teníamos que tener. Y entonces fui e hice ese procedimiento y estoy en el proceso de que la manden a llamar. Y yo ayer que platicaba con las personas que son autoridades que la van a mandar a llamar, me decían ellas en un principio, para que veas que todo es tan perfecto, me dijeron, tú sabes que las lesiones que tienes son mínimas. Y yo le decía, ok, sí, me decía, solo se trata de concientizarnos, de madurar. Y cuando ella me dijo las mismas palabras que mi amiga fallecida me había dicho, yo dije, wow, tenemos que cumplir este contrato y tal vez ante sus ojos no se va a ver igual. Tal vez ante sus ojos al principio va a decir, oye, qué mala onda, por qué hiciste esto, por qué me estás haciendo esto. Pero yo sé que va a tener una lección de vida muchísimo más grande y es aprender a responsabilizarse, a crecer, a madurar. Y yo lo voy a hacer con el mayor amor que esté en mis manos y a veces nos toca cumplir el rol rasposo, pero no se trata que lo hagamos desde el dolor ni desde la venganza. Llórate, ciegas y haces esto y haces el otro. No, sino desde esta paz de decir, te ayudo a crecer porque te quiero, porque quiero verte bien, porque tal vez esto va a hacer que te caiga el 20, no solo de esto, sino de tu vida en general. Y tal vez esta persona en algún momento va a decir, híjole, necesito ser más responsable con mis hijos, con mis perros, con mi familia. La vida puede cambiar en cualquier momento. No puedo andar por la vida simplemente así. Tengo que vivir. Tal vez hasta se acuerde de su mamá y diga, si estuviera aquí mi mamá, me enseñaría a madurar, me enseñaría a responder. Y entonces ambas vamos a tener un crecimiento mayor. Y gracias a esta pequeña lección de vida. Entonces, todo tiene un trasfondo. Tú no estás viendo la parte de la película general. Solo estás viendo tu enfoque. Todo tiene una misión muchísimo más grande. Tal vez si ahora yo me sentara con ella y le platicara toda esta historia, no me creería o no viviría este proceso desde el momento donde lo tiene que vivir. Tal vez en algún momento pueda compartirle, cumplí mi parte del contrato. Ojalá que le llegue el video, Alma. Ojalá que le llegue. Para tu crecimiento. Ojalá que le llegue el video. Imagínate nada más, Maro. Imagínate nada más. Y yo sé, mi alma lo sabe, que en algún momento tal vez se lo diga de frente. Pero que hoy tiene que vivir esta experiencia para madurar, para crecer. Y que tal vez esto le va a servir para el resto de su vida. Y que mi intención no es ni lastimarla, ni hacerle daño, ni mucho menos. Mi intención es que crezcamos juntas. Porque yo voy a cuidar de ella. Como sé que en algún momento ella va a cuidar de sí. ¿Qué tal? Muy buena historia. Padrísima. Tengo mil comentarios. Es caso de la vida real, ¿eh? Sí. Nada más hacer rápidamente acotación a lo que está diciendo Armita. Ok. Yo nada más lo que quería decir es que ojalá que a esta vecina le llegue el video de alguna manera. Y qué difícil es de repente igual la convivencia con los vecinos, ¿no? Porque caemos en lo mismo. Yo algunas veces igual he dicho, pues es que es el vecino. Y no sabemos cuánto tiempo vas a vivir con él. Si toda tu vida se cambia, él te cambias tú. Pero esas decisiones son difíciles. Son difíciles de que pues voy y me peleo con el vecino. O hacerlo en el entendimiento del amor, como tú bien dices. De todos modos es difícil. Porque lo tienes al lado, lo tienes enfrente, lo tienes arriba o abajo, ¿no? Pero te das cuenta, Maro, que donde pones tu energía crece. Llega un momento en el que te enganchas tanto que en lugar de estar viviendo, ya estás viviendo para alguien. Y es ahí en donde dices, a ver, a ver, a ver, espérate, ¿no? Es verdad, porque hay cosas que no vamos a desaparecer. Siempre vamos a estar a lo mejor con diferentes maestros, ¿no? Así es. Pero hay que aprender a sobrellevar desde el amor y desde la gratitud. Y soltar, y aprender a soltar, y aprender a no engancharte, y no llorar, y no berrear tanto tiempo. Porque vas a tener que hacerlo, ¿no? En un principio cuando a mí me mordió el perro, yo decía, no, ¿por qué? Y mi pierda, y ya casi se me moría ahí. Pero después dije, a ver, espérate. Gracias a Dios estoy bien, ¿no? Gracias a Dios hay una enseñanza. Tal vez esto nos ayuda a prevenir próximos ataques. Tal vez esto nos ayuda a madurar a todo. Ya que hay una lección trasfondo. Pero a veces nos toca hacerla de roles rasposos. Y tenemos también que aceptar esos roles por amor, ¿no? Claro. De modo, nos toca a veces romperle el corazón a alguien. Pero no con la intención de lastimarlo. Sino de ayudarlo a crecer. Muy bien. Oye, como dijimos al inicio de transmisión, mi querida ya, Salmita, amigos que nos están viendo. Alma va a hacer tres canalizaciones. Está cansada, ya estuvo trabajando. Entonces, va a ser tres. Las primeras tres personas, pues. Que hagan un hashtag a partir de este momento. Contrato de alma. Contrato de alma. Contrato de alma. Hashtag contrato de alma o contrato del alma a las primeras tres personas que nos pongan ahí cuál es la duda, con quién quieren contactar y la edad. Fecha de nacimiento, perdón. Fecha de nacimiento, ¿verdad, Alma? Solo su nombre y qué es lo que necesitan. ¿Cómo podemos hacerles de servicio para ellos? Sale. Yo tengo el primero, pero necesito saber qué necesitan. Póngame más. No me pongan nada más el hashtag. Porque ya me están poniendo mucho el hashtag, pero. Ok. Ya te va. Ya tengo el primero completo. Los demás no están, no está completa la información. El nombre es Pili Gómez. Por el hashtag, contrato de alma, y quiere saber de su mamá. Ok. ¿Nos pone el nombre de su mamita? No me está poniendo el nombre. Mi Pili, ¿me ayudas, por favor? En lo que me lo ponen, este. Ay, 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 se me están yendo. Empiezan a brincar todos. Válgame Dios. Pobre Leo. Me brincan. Ok. Estela Gay, contrato de alma, y está preguntando por Estela Rendón. Ok. ¿Es correcto, Estela? Estela G. A ver. Solo que nos confirmen. No, no me está considerando. Ni Pili el nombre de su mamá todavía, ¿no? Sí, ya la puso. Ya lo puso. Pili ya puso. Mi mamá es Carmen Rincón. Ok. Pili Gómez. Pili Gómez quiere saber de su mami qué se llama Carmen Rincón. Vale, pues. Mi querida Pili. Veo si una de las que estoy viendo es tu mamá. Ok. Ya veo la energía de alguien. Me llama la atención Pili, que lo primero que hace es como si se hiciera así en las manos tu mamá. Entiendo que de repente como que le dolían o pasaba algo con sus manitas porque ella se soba sus manitas o le encanta echarse crema. Me dice mi querida Carmelita que primero quiere que sepas Pili que ella está bien, que está acompañada de otros familiares, que tú sabes que tu mamá tenía ganas de saludar a unos familiares que ya habían trascendido, que ella le tocó trascender, dice que le tocó trascender por una enfermedad. Tu mamita me dice que ella conoció a varios actores que ella admiraba como de los años sesenta en el cielo y que se tomó muchas fotos y me enseñan las fotos y me dice que quiere que sepas que tu mamita está chacoteando en el cielo, que está conociendo a muchas personas, que está sumamente tranquila y feliz y dice que dejes de recordar como el momento de su fallecimiento una y otra vez porque tú te cuestionas mucho sobre cómo falleció y que dices no es que hubiéramos hecho esto y hubiéramos hecho el otro. Y dice ya va, suelta, suelta, suelta. Lo que quiero que sepas es que te amo, que extraño cocinarte porque sé que tengo un buen sazón, aunque ahora lo hago en el cielo, pero estoy contigo. Ella me dice que muchas gracias por abrigarla siempre, que muchas gracias por el infinito amor que le diste y dice que en verdad te ama con todo su corazón y está muy emocionada y me habla muy rápido y cuando habla mueve mucho las manos porque dice que en verdad te quiere apachurrar, te quiere besar, te quiere abrazar y dice que le saludes a sus niños hermosos, que son hijos, no sé si tuyos o de tu hermana, que alguien así porque me dice que son sus niños, que los quiere a todos, que les manda su bendición, que les manda su amor y que no te olvides que tienes un ángel en el cielo, que te voy a decir porque dice que tú la llamas que es tu ángel en el cielo y dice que a ella se le salieron las lágrimas cuando tú le dijiste eso, que le encanta verte feliz, que te rías más, que te enojes menos y que disfrutes más la vida. Y por alguna razón me pide que te diga que ya cambies ese jabón del baño, que porque ya se va a acabar. mensaje de tu mamita Carmen. ¿Qué tal? Qué linda. ¿Qué tal mi querida Pili? Para que veas cómo está tu mamá ahí contigo. Ya tengo el siguiente bien armado, ya tengo los tres de hecho. Es Estela G, ahora sí, está preguntando por por su mamá, que es Cruz Vázquez. ¿Qué tal mi querida Pili? ¿Qué tal mi querida Pili? Ya veo la energía de alguien por alguna razón. Tu mamita Estela se agarra su cabello, como que se lo acomoda. Dice que le gusta mirarse guapa, que quiere decirte que tú le has pedido mucho, que se comunique contigo por medio de sueños, que esto le cueste un poco de trabajo porque apenas se está aprendiendo como estas nuevas habilidades, que le tengas paciencia, que ella ya tiene como algún tiempo que trascendió, pero que apenas se está aprendiendo. Ella dice que le gustaría que la familia estuviese más unida, porque dice que a raíz de su fallecimiento, como que varios miembros de la familia se han estado como separando, que ella quiere verlos juntos, que te agradece infinitamente, como que siempre hayas cuidado de ella, que eres, y me dice bajito, porque dice que te lo diga, así que por eso lleva su nombre o algo así. Dice que eres su consentida, que eres la luz de sus ojos. Que muchas gracias por todo el amor que le diste, que ella quiere que sepas que está bien, que tú siempre acostumbras ahora en las próximas fechas como arreglarle muy bonito, y dice que ella lo recibe con todo su amor, y que no olvides ponerle su tacita de café, por favor. Que te ama mucho, y que te mando un fuerte abrazo desde el cielo. Que ella es una estrella que hoy cuida de ti. ¿Qué tal? Gracias Alma, y tengo el tercero que me llegó. Recuerden que a veces nos llegan en desorden, primero le llegan a mano a uno, a mí y a otros. Entonces, yo tengo a Andrea Morales, está preguntando por su papá, que se llama Andrés Sánchez López. Ok. Recibo a Andrés. Por alguna razón, él me enseña en mes de enero. No sé qué se festeja en enero con él, si es el cumpleaños de alguien, o si es alguna fecha especial de alguien, porque me enseña en mes de enero, y me enseña como un regalo. Me dice mi querido Andrés, que tú no le decías a Andrés, que para ti era tu papito, que le emociona mucho poder tener este contacto contigo, porque dice que tú como que le hablas mucho, y que él ha estado buscando la manera de decirte que te ama, que a veces tú llegas a sentir su olor cerca. Él dice que le hubiera encantado como ayudarte más, o dejarte algo monetario más grande, pero que las posibilidades no lo dejaron, que sin embargo, desde donde está, está abrazando tu alma, cuidando de ti. Él dice que no tengas miedo en tomar las próximas decisiones que vas a estar en tu vida, que vienen varios cambios en tu vida, pero que él va a estar junto a ti, acompañándote, que le encanta cómo arreglaste el lugar en donde hoy estás viviendo, que solamente te sigas deshaciendo de cosas que ya no como que sirven, que él ha aprendido eso, cómo va a separarse, a desapegarse de cosas que ya no sirven, pero que hoy te invita a ti a sonreírle a la vida. Y me dice que tú le dedicas una canción siempre y que quiere que sepas que ya la escuchó y que él también te dice que te ama, que te abraza a la distancia, que es tu papito chulo y que siempre va a estar compartiendo contigo. Dice te amo, hija, y dice que le saludes a todos y por alguna razón dice al amor de mi vida. Muchas gracias, Alma. Oigan, nada más recordarles que bueno, en caso de que ya no se pueda más, hay muchas solicitudes y no todas se pueden, pero bueno, a Alma la pueden encontrar en Camino de Luz y para consultas privadas me voy a permitir darles el WhatsApp. Para los que no están en México, empezamos con el más 52 y luego agarramos los números de México que son 55 48 76 09 18 Lo voy a repetir un poquito más rápido, 52 55 48 76 09 18 Y ahí la pueden contactar y hacer una una cita particular con ella y seguramente las atenderá amorosamente como siempre lo hace Almita. Así es, mi querida Jazz y me siento súper feliz de compartir contigo que tienes un ser fallecido mujer que desde hace rato me está haciendo señas diciendo que te quiere, que te quiere, que te adora, que no quiere desaprovechar la oportunidad de decirte que está contigo siempre. Es una mujer, no sé si viene del lado materno, no sé si ya tu mamá, tu abuela, quién es, pero me dice que, que de verdad es un, como un orgullo mirarte tan hermosa. Me dice que siempre eres impecable, que aprendiste mucho de ella, que ella pertenece a tu linaje y sonríe mucho y me dice que le encanta verte sonreír y me siento muy feliz de compartir esto contigo porque ella me dice que en próximas fechas tú de repente la recuerdas mucho y que te pones un poquito triste porque dices ¿cómo va a ser otro año sin ti? Y dice que ya no digas que otro año sin ella, que digas otro año contigo, pero de otra nueva forma y te manda muchos corazones y me dice que ella sabe que te encantan las flores y que te las quiere mandar desde el cielo que me enseña 580 rosas para ti porque te ama con todo el corazón y te sonríe y te saluda y te hace así porque dice que está muy contenta de verte tan grande así que tú dinos si sabes quién es Tengo dos abuelas ya fallecidas pero lo primero y le hago mucho caso al corazón es la abuela Carmen que es mi abuela materna no la conocí este pero no sé la sentí hablaste una conexión pues hasta el cielo abuelita gracias mensaje recibido gracias billas porque de verdad como te ama como te consiente ¿qué pasa con esos qué pasa con esos contratos Alma cuando no conoces a la abuela no conoces al abuelo pero de todos modos están ahí están pendientes de ti aunque no haya habido contacto en esta en esta fase pues o en esta dimensión hay algo ahí ¿cómo es eso? siempre tu linaje siempre va a ser tu linaje tú emanas de un linaje los hayas conocido o no físicamente las almas sí se conocen incluso me ha tocado abuelas decir ya van para abajo mis nietos y ellas ya los vieron ya compartieron ya estuvieron con los nietos ya los conocen porque nosotros no somos un cuerpo físico recuérdate este es solo mi vehículo mi alma va más allá yo conozco a todo mi linaje aunque no los haya visto nunca físicamente mi energía mi esencia los identifica es como cuando de repente estás enfrente de alguien y dices no sé de dónde te conozco pero juro que te conozco y nos llevamos como los grandes amigos y tenemos cinco minutos de habernos visto porque nuestras almas sí se conocen es ahí la química el alma no miente la energía que tú emites nunca te va a mentir es algo como lo que ya decía yo siento esto siento que es ella no la conozco pero siento que es ella porque la energía llama más allá de lo que la mente puede comprender la energía trabaja mucho más rápido y la energía nunca miente una persona te puede sonreír te puede contar la historia más maravillosa pero su energía siempre te va a decir la verdad ok pues ahí está ahí está la respuesta mi quiera ya oye se quedó mucha gente mucha mucha gente aparte muchas preguntas ya no sé si regresarme las preguntas me parece como valioso retomar las preguntas pero no sé si esto me va a dejar regresarme todas las preguntas ya se nos está ya nos pasamos del tiempo además marito entonces yo no quiero abusar de alma como alma como alma ustedes mandan no vamos yo todavía aguanto pero por dónde me voy por los mensajes o por las preguntas que hubo sobre el tema si quieren resolvemos un ratito las preguntas en lo que respiramos y veamos si podemos canalizarlas ok ok déjame rápidamente me regreso a ver déjame ver si yo puedo ver algo a ver aquí hay una sí la tenía por aquí dice Lidia Toral preguntaba entonces una niña que es asesinada de una forma brutal y antes abusada torturada etcétera esa alma escogió vivir esa espantosa experiencia así es todos elegimos nuestras experiencias de vida pero en el cielo no se ven tan tormentosas como aquí en la tierra y lo que yo he visto con mis pacientes que ya trascendieron es que entre más trágico sea tu puerta de salida más enseñanza vas a dejar es como la la enseñanza que nos dejó el maestro Jesús fue súper tormentosa la manera en la que trascendió pero nos dejó una enseñanza a la humanidad tan grande así es como debemos percibirla ¿sí? Pati Mesa comenta a mí me dolió la partida de mi hija pero sé que vino a enseñarme algo con su vida tanto con su vida como con su muerte y bajo ese tenor sigo adelante aprendiendo algo nuevo cada día ay pues qué dicha qué gran maestra nos acaba de dejar este mensaje para todos los que hayamos perdido alguien y sintamos que el dolor es tan grande que no lo vamos a superar hoy a través de este comentario nos damos cuenta que todo tiene un ensino y tengo una pregunta también me parece válida de Juanita Espinosa dice mi novio terminó nuestra relación y no sé si hago bien ya que nos encontramos y seguimos con la relación pero sin compromiso ¿me podrían decir o ayudar sobre este tema de mi vida? Tal vez ese libre albedrío de ambos a lo mejor en el contrato del alma todavía no se aprende la enseñanza y seguimos repitiendo porque aún tenemos algo que aprender ahí entonces vívelo desde el amor y deja que la vida misma te haga observar cuál es la verdadera que hay detrás de esta relación mientras tanto disfruta porque somos humanos y estamos aprendiendo Tengo a Povis Rosa preguntando o pidiendo ayuda también ayuda mi esposo perdió a su hermano a su madre y a su padre en una sola semana y siempre está pensando en ellos y siempre lo hace con mucha tristeza ¿cómo lo ayudo? Gracias 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 primero lo puedes ayudar desde el amor ayudándole a recordar que él no está solo cuando nosotros tenemos una pérdida si bien es cierto pasamos por un proceso del duelo nos cuesta trabajo desapegarnos de las personas que amamos y el amor es la fuerza más poderosa del mundo desde ahí puedes ayudarlo y ojalá en algún momento me permitiera canalizar para él y demostrarle cómo sus seres queridos no han muerto sino simplemente cambiaron de forma y tenía una nueva forma para amarnos que lo escriban alma que lo escriban alma hasta el final debo el número de teléfono para que lo puedan tomar al final de los comentarios antes de terminar el programa lo vuelvo a poner o si me ayudan yo sé que tienes gente amorosísima que siempre nos está poniendo si me ayudan nuevamente poniendo el mensaje con con en la página y el celular sería padrísimo mil gracias Eli Garner dice mi expareja y yo duramos 24 años y me dejó y me ha dolido mucho lo odié y ahora me doy cuenta de que no debo odiarlo ¿será que podemos regresar si cambiamos los dos? él no quiere regresar conmigo porque dice que tengo que despegarme y dejar de ser celosa que tengo que cambiar y pone carita triste ok recuerda que las relaciones cualquier relación termina cuando ya no tenemos más que aprender o más que crecer juntos más que verlo como un adiós míralo desde la gratitud tal vez ambos necesiten vivir nuevas experiencias para seguir evolucionando en esta vida cierra este ciclo desde el amor y eso te va a unir eternamente con él desde la gratitud sin embargo ambos seguirán creciendo cada uno en su proceso de vida mejor prepárate para las nuevas enseñanzas y los nuevos maestros que ahora van a tocar en tu vida padrísimo y alguien de comentarios dice Fina la vendedora dice si nosotros vamos a evolucionar en otras vidas si nosotros vamos a evolucionar en otras vidas ¿cómo es que nos podemos comunicar con nuestros muertos? desde el amor acuérdate que existe algo que algunas personas lo llaman un hilo rojo son estos lazos de amor que nos unen porque al final del día todos somos uno si tú recuerdas que el amor te une a tus seres queridos basta con que se ardes tus ojos y sientas su energía su esencia y su amor y aún así les puedes decir mamá papá hermano manifiestate quiero saber de ti exprésate hazme sentir que aquí estás y ellos encontrarán la forma de hacerte llegar su amor y hacerte llegar su esencia tú solo tienes que abrir tu mente y permitirle al amor manifestarse y bueno esos son todos los comentarios o preguntas generales las demás ya están en lo específico ustedes me dicen hacemos una canalización más ¿qué opinan? ¿todavía tenemos tiempo? sí ok la que seguían en mi timeline ya la tenía preparada me apliqué es de Norma López está pidiendo un mensaje de sus ángeles y no sé si necesitas la fecha de nacimiento Normita no mi querida Normita primero déjame decirte que tienes Arcángel Miguel Chamuel Raguel contigo me dicen tus ángeles que si confiaras más en ti como que todas las situaciones que estás viviendo serían muchísimo más fáciles que solo tienes que dejar de dudar que ellos siempre te están acompañando y que te dejan como plumas o señales a tu alrededor para que sepas que están contigo que si ellos creen en ti que quieren que tú hagas lo mismo ellos me dicen que no te preocupes por la parte económica porque que muy pronto se va a estabilizar y que ellos van a encargarse de abrir todos los caminos que están a tu alrededor para que todo marche como tú lo deseas dicen confía en nosotros porque eso mismo será como confiar en ti te amamos y guiamos cada uno de tus pasos eres una mujer muy amorosa y reconocemos la magia que hay en ti ahora te pedimos que tú reconozcas en ti el amor que Dios depositó antes de bajarte a la tierra mensaje entregado ¿qué tal? padrísimo mucho que pensar mucho que que descansar desde mi lado ¿no? con este tema podemos agradecer hashtag ángeles contigo decirles a las personas cuáles son los ángeles que los acompañan para que ellos sepan a quién te dios ok entonces vamos a cambiar el hashtag ángeles contigo si quieres saber a qué ángeles les puedes pedir ayuda así es para qué nos sirve servir qué ángeles nos acompañan porque si nosotros sabemos qué ángeles están con nosotros vamos a ver a grandes rasgos las enseñanzas que estamos viviendo y a qué ángeles tenemos cerquita para pedirles su ayuda su guía y su amor no te oyes no te oyes estás muteada gracias perdón te decía que ya tengo los primeros empiezan a llover de repente ay se me va Lidia Toral este está preguntando quiénes son sus ángeles Miguel Chamuel y Gabriel con Lidia Lisa Amador Raguel y Metatron Norma Ortiz Miguel y Jofiel con ella Ana Rivera Miguel y Rafael con ella Victoria Rodríguez Vázquez Gabriel y Satiel con ella muchos cambios Dulce María Mesa Soberanes Raguel y Gabriel con ella Jafa Melamed Arcángel Rafael con ella Victoria Victoria Rodríguez Vázquez Miguel Raguel y Chamuel con ella Yuli Sánchez Chamuel y Metatron con ella Yolitzin Zámano Rafael Gabriel Gabriel y Raguel con ella Lorena Velázquez Ariel y Gabriel con ella Dulce María Mesa Soberanes Gabriel Zatiel y Miguel con ella Diego Velasco Daniel Zatiel y Metatron con ella se me acaba de ir el timeline será señal de que te tengo que dejar descansar Almita tal vez verdad el universo ya no se está diciendo ya no se diciendo que muchas gracias si hay que dejar descansar Almita ya 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 nueve veinte nueve veinte prácticamente oye antes de despedirnos estamos a once doce días a lo mucho del día de muertos Almita a la gente mexicana que está muy arraigada con este día el uno el dos básicamente el dos de noviembre qué mensaje qué mensaje tienes con respecto a esa idea que se tiene de que los muertos vienen ese día a visitarnos que comparten con nosotros el concepto del altar tan 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 mexicano tan tan azteca qué 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 los 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 me han explicado que si bien es cierto ellos siempre están con nosotros esos días como nosotros empoderamos nuestra energía y la ponemos súper fuerte en ellos ellos magnifican como el poder de manifestación y que el único sentido que nosotros perdemos al morir es el sentido del gusto pero esos días es real Dios les devuelve el sentido del gusto por unas horas para venir a probar todos esos alimentos que nosotros dejamos para ellos que es una creencia maravillosa y hermosa mexicana súper orgullosa que la practiquemos que es verdad que ellos vienen y que si tú en esos días eliges sentarte a platicar con tus ser queridos y es un recordatorio para ti el decir que ellos están aquí con nosotros lo practiques desde el amor sin embargo no olvides que ellos siempre están contigo que ellos siempre van a guiarte y que aprovechemos esta tradición hermosa para recordar a nuestros seres queridos desde el amor no desde el dolor que en estos altares no solo les dejemos los recuerdos la comida sino también les dejemos todo ese amor que nos une a ellos y que eso te haga recordar que es real que la muerte no existe es solo una nueva forma de amar y que nosotros en realidad no nunca vamos a morir porque siempre vamos a estar vivos a través de los corazones y de los ojos de nuestros familiares que todas las enseñanzas que tú también estás dejando aquí en la tierra prevalecerán para el resto de la eternidad así que encarguémonos de vivir de compartir y de honrar a las personas que ya no están con nuestras sonrisas y las enseñanzas que nos han dejado en esta tierra ahí está qué bonito mensaje qué bonito mensaje mi querida Jazz tú pones ofrenda pongo ofrenda chiquita pero la pongo este yo creo que las personas que trascendieron están muy cerquita de mí siempre lo siento muy cerquita tengo esa fortuna estoy convencida y mi vida es más bonita sintiéndolos todos los días cerca de mí pues ahí está muy bonito Alma muchas gracias por tu tiempo imagínate Maro mi casita todo el día llena de seres fallecidos yo por eso no te pregunto a ti yo por eso no te pregunto a ti porque todos los días para ti todos los días estás ahí tengo los 365 días de ofrenda y de ofrecimiento imagínate nada más ofrendo esto y yo ofrezco mi cuerpo para que ellos se comuniquen a través de mí con sus seres queridos es lo que más puedo hacer por ello qué bonito oye qué bonito qué bonito contrato del alma como dijiste habernos encontrado hoy a las 8 de la noche ahora el centro de México en punto con toda la gente que estuvo con nosotros muchas gracias por haber estado con nosotros sé que queda mucha gente pendiente pero contacten a Alma Alma directamente ella les va a contestar ahí está camino camino de luz sí verdad camino de luz así en facebook facebook.com de van a ir camino de luz ahí la van a encontrar tiene una este logotipo unas alitas de ángel como color este violetas verdad y ahí dice camino de luz y si no al whatsapp que ya hizo yasmín favor de de dictarnos y ahí con mucho gusto Alma los va los va a contactar les va a responder y y estoy seguro que pues ya uno a uno es mucho más padre y más fácil estar ahí preguntando todo lo que tengan que preguntar ¿no? así es mi maro y a mí no me resta más que agradecerte a ti a mi list a toda la familia de UNER Radio el haber y el cumplir este contrato del alma que tenemos gracias por formar parte de este sueño que hacen maravillosa al contrario gracias a ti por haber estado me quiere yasmín aprovecha aprovecha para mañana que tenemos no bueno déjame decir gracias por coincidir es un placer coincidir contigo Alma afortunada me siento en este programa hoy Marito y mi Leo que sé que nos vas a escuchar también es un regalo para mí coincidir en esta vida con ustedes gracias y con todos ustedes que también nos acompañan mañana no se lo pierdan mañana es noche especial de viernes tenemos regalitos vamos a vamos a jugar hay equipos entonces este preparados los acompáñenos viernes nueve de la noche por acá una radio en los sobrevivientes muy bien muchas gracias ya me voy porque ya llegó mi perro y mi perro sí ladra pero con todas las ganas y ya va a la vez ahorita gracias por haber estado con nosotros un beso un abrazo que Dios los bendiga y nos vemos mañana a las nueve gracias bye bye gracias Alma gracias gracias